Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero, pero sigo siendo el rey. Hay un personaje muy conocido por todos los mexicanos que es de esta región. Es que por aquí pasan los coches, los camiones y lo puedes tomar dentro del túnel. Esto es único. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. Nos encontramos en la hermosísima ciudad de Guanajuato, estado de Guanajuato. Les confieso que hacía un buen tiempo, tenía deseos de visitarla, de conocerla. Van a ser unas muy pocas horas, pero las vamos a aprovechar al máximo porque este estado es cuna de la independencia mexicana. Hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que conocer. Una ciudad de calles estrechas, construcciones coloniales. Sin más, acompáñenme a descubrir un poco de su historia, a probar su gastronomía y a ver qué otras cosas más se nos presentan para este video. En estos momentos nos encontramos a las afueras del majestuoso Teatro Juárez. Está en proceso de mantenimiento, de reparación. Es muy conocido en esta ciudad. Una pequeña estatua dedicada a José Alfredo Jiménez, compositor mexicano de la famosísima ranchera El Rey. Él es hijo de esta región. Una de sus más llamativas características son los túneles. Posiblemente, Guanajuato sea de las ciudades con mayor cantidad de túneles. Todas sus calles son subterráneas, la inmensa mayoría, y eso lo hace muy llamativo. Calles estrechas y compuestas por túneles. En las alturas, el monumento dedicado al Pípila, por supuesto, y hasta allá vamos a llegar. Música 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 Mi preciosa Pau está poniendo a prueba sus pulmoncitos. Esta es una ciudad que requiere de condición física porque es ascenso o descenso, calles estrechas. Son muy parecidas. Esta es una ciudad muy parecida a un pueblito español por allá por Andalucía. Es muy, muy, muy similar. Y eso me encanta. Vamos a continuar hasta nuestra próxima parada. Nos encontramos en un edificio histórico, en un edificio simbólico y que fue protagonista de los primeros días de las gestas independentistas. Específicamente el 28 de septiembre de 1810 ocurrieron unos acontecimientos en la Alhóndiga de las Granaditas. Acá en Guanajuato hubo una resistencia a la llegada de Miguel Hidalgo a esta región. Hay un personaje muy conocido por todos los mexicanos que es de esta región, que es de Guanajuato y que tuvo un protagonismo muy importante. Estoy hablando de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, más conocido como el Pípila, quien sostuvo una piedra sobre sus espaldas para poder entrar evitando las balas y abrir las puertas. Las quemó de esta construcción para que los insurgentes pudieran entrar. Seguramente todos conocen esa historia tan famosa, esa historia tan repetida dentro de la independencia mexicana ya por más de dos siglos. Ahora que visitamos la Alhóndiga de Granaditas, es un lugar que tiene mucho significado, tiene un peso histórico increíble. Pero nos estábamos acordando del conocidísimo Chavo del Ocho cuando nos enseñaba la historia a su modo y decía que el Pípila iba por la albóndiga de Granaditas. Que se había echado una piedra encima, todo para ir a llegar a comerse una albóndiga. Y en Guanajuato también ahorita nos estamos acordando de la famosa película de la India María, El miedo no anda en burro, que se filmó aquí en Guanajuato. Nos recordamos a la escena en donde se encuentra con un estadounidense. Bueno, no sé qué era, si era estadounidense, pero era un extranjero. Y el extranjero le pregunta a la India María que si sabe dónde está el monumento del Pípila. Y ella dice, ¿cómo? Dice, sí, el monumento al Pípila. Y dice ella, ¡ay, viejo cochino! Pípila. Ah, qué viejo cochino este, me está tan grandote y todavía andaste preguntando. Caminando te pierdes y te adentras por un callejón, por una calle muy estrecha, que para ver la luz del cielo tienes que hacer así. Porque no ves nada, es algo muy típico, muy característico. Dos datos que les quiero compartir de Guanajuato que me llamaron mucho la atención. Esta región, este estado es muy famoso por sus viñedos y también por sus minas. Lástima que en este pequeño recorrido, en esta pequeña estancia, no nos va a dar tiempo a hacer ese tour. Pero siempre es un pretexto para regresar. Y está colmado de muchísimas leyendas. Se dice que de Guanajuato es la conocida leyenda de la Llorona. Yo pensé que estos túneles únicamente estaban diseñados para el transporte, pero no. También hay túneles peatonales. Voy a entrar para explorarlos, a ver qué tal. Es como una especie de metrobús, un túnel típico de Guanajuato. Sí está impresionante porque desciendes, estás dentro del túnel y tomas tu transporte público. Yo pensaba que tomabas el transporte en la superficie y ya accedías a los túneles, pero no. Es que por aquí pasan los coches, los camiones y lo puedes tomar dentro del túnel. Esto es único. Y con esta G inmensa de Guanajuato, de guerrero, de ganador, debo decir que me siento como la canción de José Alfredo Jiménez. La historia y la cultura de México es tan rica, tan variada, que a cada estado que llegas te encuentras con personalidades de todos los ámbitos. Hemos llegado a la casa natal convertida en museo del famoso pintor mexicano Diego Rivera. Y al doblar encontramos una estatua herejida en su honor. Y hemos llegado a un lugar que para mí era de obligatoria visita llegar hasta este sitio. La Casa de Altos Estudios de Guanajuato, su bellísima universidad. Les debo contar que yo en un inicio había pensado hacer mi doctorado en esta universidad, pero al final me decidí por la Universidad Michoacana, de la cual soy orgullosamente hijo. Esta es la segunda universidad después de la Universidad de La Habana que conozco con escalones. Ustedes háganme saber en la caja de los comentarios si conocen cuántos escalones tiene esta universidad. En el caso de la de La Habana son 88 escalones. Yo voy a ascenderlas para contarlos. Hasta el último escalón conté 87. Y se puede ver desde la cima de la universidad el monumento del Pípila. Hemos caminado muchísimo e inevitablemente se nos ha abierto el apetito. Nos hemos llegado al mercado Hidalgo porque si uno quiere degustar platillos típicos de la región, donde quiera que estemos en México, lo más recomendable es probar la comida de un mercado. En esta ocasión vamos a pedir enchiladas mineras que son muy famosas. Ya sabemos que las menas abundan en esta región. A ver qué tal saben. Enchiladas mineras. Qué platazo. Aquí todo es una exageración. Vamos a probarlas. Vamos a probarlas. La tortilla. Inevitable embarrarse. Qué puedo decir. Muy ricas. No me decepcionan. Aprovechito. Estamos ahora ascendiendo porque vamos a ver el monumento del Pípila. Por cierto, olvidé decir un dato importante. En la alhóndiga. Ahí fueron colgadas las cabezas de Miguel Hidalgo y otros tres insurgentes. Aparecen los nombres en cada esquina del edificio. En esta esquina Allende, Hidalgo, Aldama. A lo alto en esta otra esquina Jiménez. No hemos hecho la gran hazaña del Pípila, pero hemos hecho, por qué no, un buen ejercicio en ascenso y hemos llegado hasta su monumento. Monumento dedicado al Pípila. Desde las alturas se puede ver la Universidad de Guanajuato. Bien, amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Con esta hermosa vista de la ciudad de Guanajuato rendida a nuestros pies. Por supuesto, nos quedamos con el deseo de volver porque esta es una tierra hermosa, sin dudas. Uno de los estados más bellos de México. Arquitectura colonial muy hermosa. Gastronomía deliciosa. Cuna de independencia. Museos. Muchísimas cosas que nos quedan aún por conocer. Ustedes háganme saber en la caja de los comentarios si han visitado la ciudad. Las personas, las amigas y amigos de Guanajuato, por favor, háganmelo saber. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!